¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Oye, ¿cómo te llamáis? A... A Kiko. A Kiko. ¿Y de dónde eres, A Kiko? Japón. Oye, ¿tenemos como la misma nos... bien? Bueno, me voy. Oye, me llamo Diego. Nos vemos mañana, Kiko. ¡Akiko! 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 ¿Cómo estás? ¡Akiko! 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 Oye, ¿y si te invito a salir? ¿Voy a decir que sí? Oye, ¿y qué onda con esto? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te molesta que te pregunte? Oye, ¿y qué onda con esto? Llegué con mi mamá. ¿Y hace cuánto tiempo? Harto tiempo. ¿Y por qué no estudié ahí? ¿Eres Dios misteriosa tú? Oye, mira. ¿Has probado esto? ¿Lo querís probar? Dale, con confianza. Con cuidado que te podía atorar. ¡Akiko! 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 Ahora! Mashi o yoka surukoto Shison de Irukoto ¿Qué hacía ahora? Heiwade Totemo Junsu inayotai de Irukoto de ¿En qué pensáis? ¿En qué pensáis? En los dioses ¿Dioses? Me voy a contar qué onda con eso, ¿no? Es para protección Es una reliquia familiar, era de mi mamá Eligen misteriosa tú Eligen misteriosa tú ¿No? 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 ¿A tu casa? ¿A tu casa? ¿A mi casa? ¿Sí? ¿Así podemos estar solos? ¿Tranquilos un ratito? No sé ¿Qué? Ya Un ratito Un ratito A Kiko Me gusta ahí ¡Pero pronto! ¡Pero pronto! ¡Ay, soreguai! ¡Yokubonano! ¡Soretomo, Kamisama! ¡Susuko, misu! ¡Ay, soreguai! ¡Watashi wa... ...Nihonji no... ...Onnana no Nihonji no... ...Megami na no yo... ¡Tiego...! Si ni shika tsuku koto wa watashi wo fuyun ni saceru no. Watashi wa shi ni yo te yoo sa letta. Watashi wa shi de yo wa rete iru no. Watashi wa shi de yo. 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 Watashi wa shi de yo.